¡Suscríbete! Primero vamos a elegir el personaje Ahí es para poner el nombre Vale, aceptamos ese nombre por el momento Vamos a ver, tenemos aquí Guerreros, este pues tiene pinta de ser mago Y este tiene pinta de asesino Vamos a coger el azulcito este Y vamos a introducir aquí el nombre del personaje Igual es simplemente el avatar Pero no lo sabemos Vale, aquí tenemos el dadito Para poner el nombre aleatorio en caso de que se ponga medio tonto Bien, no ha dado problemas y comenzamos Veamos aquí nuestro personaje Vemos que así no es, tiene una macheta Y bueno, vamos allá Como vemos tiene pinta de ser un MMORPG Y lo primero que vamos a hacer va a ser ir completando las misiones Vale, como vemos simplemente cliqueamos aquí En el código este que nos sale del personaje aquí a la izquierda Y ya nos mueve automáticamente Si no tengamos que ir para aceptar o completar la misión Bien, tenemos aquí también una especie de regalitos Vale Ahí tenemos el login diario parece ser Y bueno, tenemos que dar aquí el check-in Por algún lado Ah, mira Aquí lo tenemos el check-in Ahí lo tenemos el día 28 de hoy Y reclamamos la recompensa Ahí nos la han dado Si queremos desbloquear otro día Pues tendremos que gastar Orecios Bien, tenemos aquí otro supuestamente Recogemos, bien Vale, perfecto Cerramos esto Ya no tenemos nada más por ahí que reclamar No están aquí Vale Seguimos con las misiones Y vamos a atacar Nos van a matar aquí a un par de ciervos Y vamos a ver por el momento No tenemos habilidades Solo golpes normales Y vemos el pedazo de spawncio que tiene el Notas Vamos a ver Si clicamos el personaje Podemos venir aquí Abrir Tenemos aquí el coprecito Por la izquierda Y vemos que nos han dado aquí 20 piezas de algo Por el momento No sepa que son Supongo que sea para mejorar el equipamiento Por el momento No las vamos a usar Tampoco hemos desbloqueado La opción de mejora Lo único que podemos hacer Pues es continuar con las misiones Por el momento También por el momento Tampoco vemos aquí un alma Vale, ahí nos dan habilidad nueva Y nos dice que la pongamos por aquí abajo Bien, vamos ahí Todas las habilidades del personaje Y vemos aquí Las otras opciones del personaje Aquí vemos las características De nuestro personaje Habilidades Y lo de antes Los ítems que tenemos Vale Cerramos esto y seguimos Nos toca aquí Tenemos que hacer Aquí matar a 4 notas Y vemos como ya le pega Con esa habilidad Que ataca a distancia Vale, completada Entregamos Y proseguimos Vamos por el momento Todo completamente automático Nosotros no tenemos que Ni atacar Ni hacer nada Básicamente Simplemente marcamos Aquí la misión Supongo que también tenemos La opción aquí De quitar o poner En modo automático Eso cada uno Como más le guste Vamos a ver Por el momento Tampoco tiene mucha diferencia Que pongamos Un automático Manual Ya vimos que de un golpe Ya caen Tampoco se nota mucho La diferencia Bueno, pues eso Proseguimos Seguimos completando misiones Por el momento Más equipamiento Ahí va a entregar Vamos a ver Vamos a estar lejos Ahí tenemos Ahí tenemos el chat general Tenemos que Alguien acaba de escribir O acaba de completar algo Bien Pero seguimos Ahí me han dado El equipamiento Le cliqueamos encima Ya se lo pone Automáticamente Ahí lo vemos Ya puesto el traje Y nos sube un poquillo El poder de ataque Bien Ahora nos van a dar Una espadita nueva Ahí la cliqueamos Vale Y ahí la tenemos Bien Seguimos Vemos el pedazo Espadoncio que tiene Es más grande que él Continuamos Completando Nos manda a hablar De un notas Con un otro notas Nos movemos del sitio Vale Vemos ahí Nuestro poder de ataque Actualmente es de 181 Aquí tenemos las coordenadas De donde estamos Actualmente Y nada Vamos a seguir Vale Más equipamiento Y seguimos De charla Con los ciudadanos De la ciudad Vale Dame ahí el casquito Vale Equipamos Eso es A ver Entrame ahí Vale Más equipamiento Pónmelo todo Más poder de ataque Y parece que nos dan Ahora también Una montura Vale Ahí hemos desbloqueado También la opción Vemos aquí Ahí la tenemos Me dice que Vamos hacia arriba Para subir a la montura Eso es Y vamos a entregar la misión Aquí tenemos Aquí tenemos el chat Vamos a ver Lo que va comentando Por ahí El personal Vale Y nos dan aquí Una habilidad nueva Vale Ahí la hemos añadido La ponemos Aquí para usar En el slot Que tenemos libre Y seguimos Y seguimos Vemos que ahora Con la habilidad Que tiene Y ataca a distancia Lo que dije antes Ni se venea del sitio Ni se molesta Podemos ir aquí Con la espadita Vemos así Con este Así que Tienen que acercarse Esto es a distancia Y lo que nos es Esta otra Lo que hace exactamente Bueno Tiene que matar aquí Diez notas Vemos que los notas No le mueven la vida Sin problemas Nueve de diez Y diez de diez Vale A entregar entonces Vale Indican por aquí Algo Vale Estos son para mandar Imitaciones de amistad Vale Parece que tenemos Una otra habilidad más Ahí la prendemos Y la metemos Vale Perfecto Seguimos Vamos allá Tenemos que ir a hablar Con otro Notas Para entregar la misión Ahí está Bien Entregamos Más equipamiento Y un ítem Más de habilidad Vale Ahora tenemos que matar A siete bichejos De estos Vale Me dice que tenemos Por aquí Para invocar esta habilidad Vale Vamos aquí Mejorarla Vamos aquí Aprendemos Eso es Y la vamos a poner Por aquí Ah no Estas creo que Las de abajo Yo creo que son pasivas Y por el momento Nada Esas no se las podemos poner aquí Las que tenemos A poner aquí Son estas cuatro Por el momento No hay más Vale Venimos al caballito Primera opción Vale Ahí lo mejoramos No sé si tenemos No sé si tendremos más A ver Hasta cuando nos dejan Hasta haya llegado Cerramos esto Para montarnos Vale Entregamos Vale Y nos da otro Libro Un caballito Vale Bien Ya se teletransporta Entregamos Y nos dan Otro libro de habilidad Ahí nos da la última Que tenemos para usar La última habilidad Activa Y seguimos Ahora parece que Nos van a dar Unas alitas Ahí hemos entrado En un castillo Y tenemos una mascota Ahí vemos la mascota El esqueleto andante ese Y seguimos Entregando aquí Misiones Venga Continuamos Aceptamos Parece que Hablar con los De estas otras ciudades Vemos aquí la experiencia No sé que nivel iremos ya Vemos ahí Nivel 22 Vale Y ahí tenemos la opción De teletransportarnos Ajunto del personaje Una vez que nos aparezca Dezcus Pues nos da ahí Por si queremos Teletransportarnos O preferimos ir a patas Vale Ahora entramos En una dungue Veamos que tenemos Que matar nuestro dungue A estos dos enemigos Tenemos aquí Ya nos indica aquí Los números de enemigos Posibles tropeos Y el tiempo que tenemos Para eliminarlos Vale Vemos que aquí Nos ha dado equipamiento nuevo Que es mejor que el que tenemos Se está recogiendo Mientras el otro Sigue atacando ahí Vale Que vaya ahí Zerrando Vale Ya se lo ha cargado Vemos ahí Que nos ha tropeado Un montón de cosas Este es mejor Vale Pues lo ponemos Vemos ahora Que va con un palo Ya no va con una espada No se por qué No se por qué No me lo recoge Se queda ahí Quieto A nivel 40 Se desbloquea eso Es recogerme esto No se si tenemos El inventario lleno Vamos No debería Pero no se por qué Y los orecios Tampoco Que raro Igual he tardado demasiado Salimos de aquí Bueno Tenemos aquí esta opción Tenía que haberle dado A ver Igual era por eso Eh tú A ver si Pues me deja Por el momento Estamos ahí completando Vale Tú Aquí Ah vale Esto es para meterle La espadita en el almacén Parece ser Y seguimos Vamos a ver Personaje Tú Vente por aquí Déjame verlo Vemos el inventario Tenemos aquí tal La espadita esta El equipamiento ahí Verde Violeta Vemos como temblequea Seguimos entregando Por aquí Vale Pelorita Y atacar Vale Me dice que tenemos aquí Dos cosas por hacer Vamos a ver Tenemos aquí Podemos mejorar Esta habilidad pasiva Y esta otra de aquí Bien Ahí las mejoramos Perfecto Vamos al otro lado A ver Que me dices tú Podemos ir Abriendo por aquí A ver hasta donde Podemos subirlo Ya nos hemos quedado Sin piedras O sea Sin bolitas de estas Para las que nos dieron antes No tenemos más Así que ya no podemos Mejorarlo más Cada vez que sale Aquí algún tipo De mejora Nos aparecerá Aquí el iconito Bien Seguimos entregando Parece que tenemos Tenemos que matar Aquí hay 10 enemigos Bueno Por lo menos Ahora ya duran Dos golpes Y bueno Puedo tocar Azurrar aquí Un poquillo Vamos a ver Que tenemos por aquí La sala Necesitaríamos dos Para mejorar esto Yo creo que no las tenemos Correcto No las tenemos Ya nos indica Y cero de dos Y entregar Esto ya está completado Nos dan aquí Otro collar nuevo Un anillo Un pocioncita Y ahora toca matar A 10 de estos Vamos a ver Que más tenemos aquí Esto debería de ser Para fortalecer Y por ejemplo Quiero fortalecer esto Mira tú Nos pide esta piedra De la cual no disponemos Ya nos la pone en roja Con lo cual no nos va a dejar Vamos a la idea El roncete Nos pide Para toda la misma piedra Seguramente Correcto Necesitamos de estas piedras Para mejorar Vale Hay que averiguar Donde conseguirlas Nos teletransportamos Y seguimos entregando Bien Nos han dado aquí Algo nuevo Vale Uno de una Vale Parece que son Misiones O Archivos Logros que vayamos haciendo Que nos dan aquí Recompensas Bien Seguimos Entregame aquí Y hablar con otro personaje Vale Si voy a tomar el caballo No quiero que te me subas al pony Ahí estamos Si vas a hablar con personajes Por lo menos Me han entregado más rápido Bueno Ahora nos teletransportamos Y seguimos entregando 1900 ya de poder Vemos como vamos mejorando Poco a poco Y estamos a nivel 28 No se cual será el limite De nivel Pero Debería de ser bastante alto He visto la velocidad La velocidad a la que subimos Vale Vemos más imitaciones De amistad Y proseguimos Vale Entregamos Nueva habilidad Que nos dan por aquí Y parece ser que ahora tenemos que matar a dos enemigos Como vemos cada vez Vamos teniendo que matar a un número mayor de bichejos Para completar la visión Lo de siempre Vamos a ver Que me tiene esto por aquí Vale Cerramos Cerramos Y cerramos Siguiente Reclamame esto También Cierra Tiene tú Supuestamente Podemos reclamar Hasta aquí Por el tiempo que llevamos jugando Ah no Esto es por nivel Vamos a ir por nivel Este tiempo de 13 minutos Es el tiempo que llevamos jugando Vale A nivel 20 A nivel 30 Bien La opción de habilidad Vale Seguimos entregando misiones Y venimos por aquí Vamos a mejorar aquí habilidades Vale Cesar No sé en cuál exactamente Vemos ahí El pergamino Pero no nos muestra cuál Vamos a ver Última opción Vale Es este de aquí Creo que no tenemos más bolas No Correcto Pues no No nos sale aquí más para mejorar A ver Esto debe ser para títulos Pero creo que no tenemos ninguno Por el momento no hemos Desbloqueado ningún título Vemos que tenemos dos opciones de habilidades Aunque por el momento solamente nos aparece aquí Ah vale Mira tú Se puede menear hacia el lado Y aquí tenemos pues Más habilidades Interesante Vale Pues ahí mejoramos esta Tenemos esta nueva Y podemos cambiarla Pues 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 Por esta de aquí por ejemplo Venga Vamos a ver Este es para la primera recarga Aquí pues no nos sale nada brillando Imagino que nada Vale Sigamos entregando Y tenemos ahí 12 más por matar Vamos a ver Este ya está Tú A ver Tú primero que Puedes reclamar por aquí Nivel 20 Y tú también Eso es Ya hemos reclamado aquí Todo lo que podíamos reclamar Por el momento Y aquí pues no sé Qué brillas Vamos a ir avanzada Pero Esto debe ser para reclamar Por hacer algún tipo de logros Pero por el momento Aquí no me sale nada Para reclamar Vemos aquí Por ejemplo este 28 de 50 4 de 15 No veo yo Por el momento Nada que podamos aceptar Habrá que estar pendiente Más adelante Así que vamos a ver Qué tenemos ahora Por el inventario Vemos que esto está petado Vamos a ver En principio Podemos ganarlo Vemos que tenemos aquí Huecos más que de sobra Vemos que si queremos Avanzar Tenemos que gastar orecios Y nada A continuar Lo que no sé Es para que serán Aquí estas pocioncitas Vale Seguimos entonces Teletransportamos Muchas pocioncitas De estas dan Pero no tengo yo muy claro Cual es el fin Pues aquí estamos A nivel 30 Nueva armita Lo equipamos Ahora vamos con un abanico Como vemos El personaje Puede coger Cualquier tipo de arma Seguimos entregando Nivel 31 Y avanzando Vamos a ver Nos dice que tenemos Aquí alguna mejora Podemos mejorar Aquí una habilidad pasiva Pues la prendemos Bien Seguimos entregando Y atacar 14 enemigos Se toca matar esta vez Pero bueno Vemos que se los carga rápido Vemos ahí el abaniquito ese Y hoy vemos un personaje Con un tigretón Que acaba de pasar Por detrás Evidentemente Bastante más avanzado Que yo Bien Vamos a ver Que tenemos Para reclamar Por aquí Por nivel 30 Eso es Y en teoría Con eso deberíamos De poder mejorar Aquí alguna que otra cosilla A ver si aquí podemos Mejorar esto Pues no Vamos a ver Por uno Y por otro Cerramos esto A ver Que más teme Tienes tú por aquí Vale Equipamos Equipamos También Vamos a ver Mejorar Por el momento Creo que seguimos Sin ninguna piedra Correcto Ahora es el caballito Ahora es nada Tampoco Pinto nuevo Y por aquí Logro esta Ah mira Tenemos este Para reclamar No Tenemos uno de dos Pero nos ha dado algo Hemos podido reclamar Algo por ahí Vamos a ver Tú que me tienes Vale Vemos aquí el item shop Donde podemos Comprar itens Por Orecios Tenemos cero Para este Que investir Economía Y me dicen Por aquí Que si queremos Aceptar una invitación De amistad Que nos ha mandado Vale Ahí lo citamos Y seguimos Por el momento Atacando Ahora si que he usado La habilidad Vemos Como ves Tira ahí la mierda Esa Que pega un fuego A unos cuantos Me ha gustado Esa habilidad A ver esta No tengo muy claro Que hace Esta si que solamente Pega uno Ahí La cagada de tres Esta vez Pero bueno Como vemos La mejor de todas Por el momento Es esta de aquí Pega un fuego Bastante importante Se ve la sombrita Esa por el fondo Vale La misión ya está Completada Seguimos allá Agregando Pero ya la tengo Completada En principio Vamos a entregar Ponemos las nuevas botas Y continuamos Y bueno Pues en principio Nada más Lo voy dejando por aquí Vemos todo un poquillo Por encima Vimos que no hay mucha gente Realmente Vimos a uno Que tenía un tigretón avanzado Con lo cual Ya lo había bastante tiempo jugando Gráficos normalitos del todos Y bueno Tenemos que ir Abriendo esto Poco a poco Y desbloqueando las cosas Y Es que ahora hay un problema Al estar en chino No sabemos Para que son muchos objetos Con lo cual Eso falla un pelín Tenemos que seguir A testear También todas las habilidades Y demás Y bueno En principio Pues nada más Ahí se queda Nos vemos chavales